El impacto de la voz de Dios Hizo los cielos y la tierra El impacto de la mano de Dios Libertó a Israel El impacto del poder de Dios Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego y el ciego guió El impacto en el cojo y caminó El impacto en el sordo y el sordo guió El impacto en el agua y vino se coronó El impacto en la azaró y revivió Impacto en panes y peces multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte y resucitó Impactante Impactante El impacto en la muerte y resucitó El impacto del poder de Dios Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego y el ciego guió El impacto en el cojo y caminó El impacto en el sordo y el sordo guió El impacto en el agua y vino se tornó El impacto en la azaró y revivió Impacto en panes y peces multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte y resucitó Impactante La gloria de Jesús es tan impresionante Es inimaginable su poder Y como él no lo hay Ni jamás lo habrá Impactante Lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús es tan impresionante Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar No me pude resistir al impacto de tu presencia No me pude resistir al fuerte impacto de tu gloria Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había No hay caos ni dolor, ya pasé de muerte a vida Es el todopoderoso, Jesús incomparable Aquel que dijo un día, nadie me quita la vida La entrego por amor y la tomo al tercer día Ascendió al mismo cielo y lleno todo con Su gloria, su gloria, impresionante Su gloria, su gloria, es impactante Su gloria, su gloria, es impresionante Su gloria, su gloria Es impactante La gloria de Jesús es tan impresionante Es inimaginable su poder Y como él no lo hay Y jamás no habrá Y jamás no habrá Impactante Impactante La gloria de Jesús es tan impresionante Es inimaginable su poder y como él no lo hay Ni jamás lo habrá Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar y restaurar Te va a impactar, impactante Gracias por ver el video